Un total de 90 comerciantes de la feria tradicional de Girón Grau del sector de comidas, ubicados en el tramo del Girón Lorente y Girón Lobato, recibieron implementos de inocuidad alimentaria por parte de la Municipalidad Distrital del Tambo, en virtud al trabajo ordenado y responsable que viene desarrollando, cumpliendo de manera estricta los protocolos de bioseguridad. La entrega contó de un mandil, una cofia y un pack de 10 mascarillas. La entrega lo realizó el Girete de Desarrollo Económico, Jocelyn Mesa León, quien manifestó que se continuará fortaleciendo las medidas de bioseguridad, con trabajos de inocuidad alimentaria. Si bien es cierto, el uso de mascarillas es opcional en espacios públicos, el sector de comidas ha decidido seguir cuidándose debido a la gran cantidad de personas que visitaron en la feria. Premio a este acto se les entregará esta indumentaria, indicó al funcionario. Sí, el día de hoy nos encontramos en la feria tradicional de Grau, entre Lorente y la calle Grau, específicamente en la sección comidas, donde premio a su trabajo, a su esfuerzo, nuestro señor alcalde, el abogado Carlos Policienche, ha encargado que seguíamos fortaleciendo las medidas de bioseguridad. Continuemos con el trabajo de inocuidad alimentaria. Los hemos visitado cada uno de los comerciantes, una sección comidas totalmente ordenada, limpia, comida saludable y se les ha entregado pues indumentaria que consta de un mandil, una cofia de tela de buena calidad y un paquete de mascarillas quirúrgicas, con la finalidad de seguir cuidándonos. Si bien es cierto, se toma pues el tema del uso de la mascarilla opcional en espacios públicos abiertos, pero esto es un lugar de gran congestión, de gran aglomeración de personas. Por eso que nuestros comerciantes han decidido seguir cuidándose y premio a esto se les está entregando mascarillas, cofias y mandiles. ¿Qué cantidad de comerciantes se están beneficiando? Cerca de 90 comerciantes. Ya el jueves pasado también se ha entregado la sección plantas, dispensadores de alcohol, también mascarillas y vamos a llegar a toda la feria. La idea es de que se premie una feria muy ordenada, la feria más ordenada, la mejor feria de la región Junín está en el Tambo. Estamos todos los jueves y todos los domingos. Una invitación a todos nuestros vecinos de Huancayo, de Tambo, de Chilca. Es un lugar muy ordenado, muy limpio. Además, el funcionario destacó que este espacio de comidas es de alto tránsito peatonal, donde se genera bastante aglomeración, por lo que no se puede bajar la guardia. La idea es que se siga cumpliendo con los protocolos, ya que hasta el momento, esta feria tradicional es la más ordenada, mencionó.